Suicide Squad Kill de Justice League está en ligeros problemas. Bueno, puede ser más grave de lo que parece. No creo ser el único que nota un desinterés increíble por este título. Incluso después de que liberaran el alfa cerrada, y quizá intencionalmente, algunos spoilers menores se liberasen en internet tras una gran filtración. El juego no parece despertar ningún tipo de reacción, salvo la funa. Esto es curioso si consideramos que este juego forma parte de la saga Arkham. Un universo muy querido y al cual estoy seguro muchos teníamos curiosidad de ver otra vez después de Arkham Knight. Sin embargo, este giro que Rocksteady le está dando a su proyecto, y estoy seguro de que no es por decisión propia, no solo terminó lejos de las expectativas, sino que directamente parece repeler a cualquier potencial nuevo jugador. Y es que, con el evidente fracaso en ventas y crítica de Gotham Knights, que se enfocó en el juego cooperativo y la fuerte caída que la competencia tuvo con Marvel's Avengers con su estructura como servicio, bueno, digamos que los videojuegos de superhéroes que no sean single player se topan con pared. Y aún así parecen necios con que estas experiencias sigan adelante. Hace poco, David Zaslav reveló que planean convertir sus franquicias más importantes en plataformas donde los jugadores pasen más tiempo y entre líneas que les metas dinero. El problema es que ya existe una pésima imagen con la idea de mezclar superhéroes con este modelo de negocios. Y si bien puede funcionar uno o dos casos en concreto, la mayoría generan, siendo sinceros, un gran disgusto. Esto sobre todo por el éxito de single players como Marvel's Spider-Man. Pero si bien la respuesta pareciera hacer puras experiencias de un jugador y mantener a todos contentos, hay que pensar que estos no siempre venden como se esperaría. Ahí está el ejemplo de Guardianes de la Galaxia o Marvel's McDiessons, que aunque son grandes juegos, también fueron ignorados abruptamente. La respuesta a esto quizás sería experimentar un poco y probar con personajes que saben funcionarían, como Superman, Iron Man y demás. Parece que Marvel está aprendiendo, pero DC anda como medio confundido. Regresando a Suicide Squad, veo muy difícil que este título logre sobresalir. Digamos, empezando por el hecho de que el combate se basa enteramente en un shooter en tercera persona. Lo cual no estaría mal, pero hablamos de sujetos que crearon uno de los sistemas de combate más adictivos de los últimos años, y más que eso, la propia Warner utilizó en juegos como Shadow of Mordor o Mad Max. Dude, hasta Ubisoft te lo tuvo que copiar para los Assassin's Creed de aquella época. Y acá la cosa se ve realmente más simple de lo que debería. Y algo que no sé a ustedes, pero a mí me está dando una muy mala espina, es que los cuatro personajes utilizan armas de fuego. Aunque estas tienen sentido en, por ejemplo, Deadshot o Harley Quinn, percibo totalmente fuera de lugar que King Shark y Capitán Boomerang anden con rifles de asalto y metralletas gigantes. ¿Cómo puede ser que Marvel's Avengers hizo un mejor manejo para diferenciar a los personajes siendo como servicio? En vez de aprovechar al máximo las capacidades de cada uno de estos sujetos, decidieron dividirlos en tres categorías muy familiares para cualquiera que haya jugado videojuegos. Asalto, Sniper y Pesado. Aunque no sé dónde meter a Harley, quizá la agilidad la hace un poco más equilibrada, pero es que es su locura, güey. Se supone que cada uno cuenta con habilidades únicas, pero el juego está armado como para que cualquiera pueda utilizar al que sea sin importar el arma que tengas. Lo que puede entorpecer el que cada uno tenga identidad. Al final, el objetivo principal solo es dispararle a todos los enemigos que tengas enfrente. Otro detalle que no me parece pintar muy bien son las misiones principales. Basado en lo que han mostrado, nos enfrascamos en tiroteos constantes. Y sí, parece haber una variedad interesante de enemigos corrompidos por Brainiac, en distintas formas y tamaños, pero eso no termina por ser importante. Al final, solo es moverse de un lado para otro, destruye tantas oleadas de enemigos como te sea posible, y luego, al terminar, vas al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Pero, oye, la gran recompensa son skins para las armas o distintos tipos de rifles. ¡Wow! Ay, ¿y saben qué? La saga Arkham tenía de insignia un gran amor al detalle. Aquí tenemos una metrópolis que parece tendrá bastantes easter eggs, lo cual se agradece, pero nuevamente. No sé qué tiene Rocksteady con hacer ciudades llenas de esbirros, pero sin ciudadanos. Siempre parece haber una catástrofe que impide que la ciudad esté en un día normal. Ahora, bueno, estamos en una invasión de Brainiac y parece tener el control de toda la Liga de la Justicia y también de los ciudadanos, pero hace que en concepto estemos en otra Gotham vacía y sin mucha alma. Es una lástima porque me da la impresión de que Metrópolis se ve visualmente increíble y muy colorida con detalles que recuerdan bastante bien a Sunset Double Drive, pero, de nuevo, la estructura de las misiones parece basarse en simples tiroteos con toques frenéticos gracias a las habilidades de cada integrante del escuadrón. A mí me preocupa mucho cuánto podrá soportar la vida del juego con una base tan simple. O sea, sí, pueden agregar personajes diferentes u otros miembros del escuadrón, pero al final todos se van a controlar igual y no se va a notar gran diferencia, salvo esta lanza el boomerang y si teletransporta, y esta otra lanza el gancho de Batman con unas animaciones que no son tan convincentes, por cierto. Quizá lo único que puede llegar a ser interesante es el hecho de que combatiremos con la Liga de la Justicia. Detalle que, si se maneja de forma creativa, puede entregarnos momentos interesantes. Aunque es cierto que Rocksteady nunca ha sido tan imaginativo con las batallas de jefes, quitando obviamente a Mr. Freeze de Arkham City, pero tengo esperanza en que sabrán sacarle provecho. El título ya sufrió varios retrasos, de hecho debió salir desde 2022, pero no hemos hecho más que ver cómo postergan el lanzamiento. Lo que me hace pensar, ¿cómo demonios era el juego antes? ¿Qué esperaban mejorar durante este último retraso? Si tuviera que adivinar, buscaron la forma de incluir el modo solitario, ya que curiosamente fue lo primero que revelaron y destacaron en el diario de desarrollo que soltaron hace poco. Miren, el legado de Arkham es muy bueno y no tiene por qué mancharse de esta manera. Después de Night, pareciera que no saben cómo exprimirlo sin contradecirse. Y vaya sorpresa, aquí tenemos el regreso de Batman, y despedida de un actor tan querido como Kevin Conroy. Y esto será en un spin-off. Uno tan extraño que no sé si valdrá la pena conectarlo con el arcanverso. Quizá la respuesta debió ser armar un universo nuevo que no tenga absolutamente nada que ver, así no te preocupas con conectar la trama con nada de lo establecido antes. El murciélago ya había cerrado su ciclo, ¿para qué traerlo de vuelta? Miren, no puedo asegurar el fracaso de este juego, aunque me estoy saboreando el por qué fracasó, pero viendo cómo la gente está reaccionando a las filtraciones y demás, no le veo mucho futuro. Parece estar en la línea de Marvel's Avengers, y eso con suerte, porque habrá que ver cuánto soporte le darán al título. ¿Habrá alguna forma de salvar la experiencia? Siento que es posible que la historia sea cuando menos interesante. No buena, interesante y ya está. El gameplay de Shooter Genérico ya lo hemos visto muchas veces, sin olvidar que el Escuadrón Suicida, aunque como concepto es refrescante a comparación del típico grupo de superhéroes, tampoco es que sean tan populares como para asegurar grandes ventas. Espero equivocarme, porque aunque deseo que un videojuego de una empresa como Rocksteady salga muy bien, todo parece indicar que el resultado no va a ser lo que estamos esperando. Yo quiero que este juego salga bien, le tengo mucho cariño a esta franquicia como para tirarlo todo al caño así nada más, pero no puedo negar que todos los personajes, ideas o tierras que pudieron haber explorado, un multijugador del Escuadrón Suicida es lo último que me emocionaría. La idea de cazar a la Liga de la Justicia no lo negaré, es muy atrapante, pero la carne del asunto, el maldito gameplay, no podría hacerme menos atractivo. Más en concreto con los personajes que esperan, controlemos. Pero quién sabe, quizás solo estoy exagrando, pero ya veremos cómo resulta cuando salga en febrero, si es que no resulta mágicamente retrasado otra vez. Me gustaría saber qué opinan al respecto, ¿le van a dar la oportunidad? En fin, antes de irme quiero recordarles que pueden suscribirse para estar al pendiente de nuevos videos, así como soltar su like para saber si les gusta este contenido. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!